Música Vamos aquí a la primera luz del día en una rula que nos encanta, que es la parte de la rula justo. Una rula que además nos gusta porque puja el suelo como los suelos de la edad, del pueblo. Esta casa tiene mucha historia. Manolo, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes. Y un placer venir aquí a tu casa, porque esta es tu casa realmente por las tardes, ¿no? Bueno, y parte de la noche. Que no estás tan mal aquí, ¿eh? No, hombre, aquí sobre todo mirando por el cristal, voy criticando todo lo que pasa por la calle. Ah, sí, andamos así. Hombre, soy muy criticón yo. No te creo, pero bueno. No te veo yo aquí arriba, subido en ese balcón de ahí, sacando punta todo. No, aquí no. No, la verdad es que no. Tú más bien te veo o te imagino abrazado a una guitarra todo el rato, ¿no? Quizás sea tu punto de apoyo mejor. Bueno, es que yo tengo el concepto y tengo... Quiero que sea que lo que pasa en la lola es como en Las Vegas, queda en Las Vegas. Lo que pasa en La Lola, queda en La Lola, para engrandecer las paredes. Oye, he oído contar a tu hijo una anécdota que cuenta que las chicas del instituto venían aquí a repasar, a hacer los deberes, hace tiempo, cuando esto se llamaba el stick, el guitarras, el instituto y esto nada que ver, ¿no? Bueno, si es verdad todo lo que dices, pero venían más a estudiar anatomía. Ah, bueno, vale. Ahí lo dejamos. Entre otras cosas. Ahí lo dejamos entonces. Bueno, bromas aparte, yo quiero hablar con don Manuel porque os quiero ofrecer un doblete y es hablar con Manolo y a la vez que le veamos actuar en uno de sus conciertos que da todos los días. Ojo, porque cuando la gente habla de hacer una gira y hace un concierto a la semana, no es consciente muchas veces de que gente como Manolo hace un concierto al día. Yo no sé si tú eres consciente de eso o forma parte de tu forma de vida diaria. Bueno, no es todos los días, José, sino es miércoles, jueves, viernes y sábados y algún domingo si acontece. Pues entonces no es tanto, yo no sé. Eso que pienso yo tampoco es. Queda tanto, pero no es tanto, ¿no? Sí, sí lo es y mucho, Manolo. Porque yo te he visto sábados marcarte casi dos horas de concierto, ¿no? Bueno, hago dos pases los viernes y dos pases los sábados. Entonces, pero, ¿qué quieres que te diga? El sarna con gusto no pica. Ya, eso sí es verdad. Tienes todas las razones. Bueno, ¿cuándo empieza Manuel a coger una guitarra? Allá por Armuria, me imagino, ¿no? Sí, pues me remonto con... Bueno, de una forma un poco informal. Fue una guitarra que yo hice que no sonaba, evidentemente, porque era con una lata de sardinas y con un palo y unas alambres. Entonces, esto sería, pues, con siete, siete, ocho años. Total, hace veinticinco, así. Pues normal que no era una flauta, macho. ¿Por qué ya? Porque no jaleo. O sea, que con una lata de sardinas. Bueno, yo creo que todos hemos hecho, pues, un coche, alguna cosa, pero una guitarra ya no tenía forma, ¿eh? Pero es que, verás tú, yo tenía un vecino que estaba estudiando veterinaria, que tocaba el violín, tocaba la guitarra, la bandurria, el auz, y, coño, aquello a mí me gustaba. Pero, en mi casa, el poder adquisitivo no era el que me permitiera poder comprar una guitarra. Es más, cuando compré la primera guitarra tenía yo quince años y costó doscientas cincuenta pesetas y fue un logro. Pasó tiempo, ¿eh? Pues fíjate que el sueldo de mi padre de la Renfe... Pasó tiempo, desde que hiciste la primera hasta que conseguiste, conseguí una de verdad. O sea, si eres un niño, naces en Armonia, porque tú, Armonia es tu modo de vivienda, y lo citas todos los fines de semana a la Lola, dices, mi nombre es Manolo y soy de Armonia. Sí, así es. Naces en Armonia, te crías en Armonia hasta que años, o sigues en Armonia. Bueno, pues, desde los cero años hasta los veinticuatro que me casé, estuve en Armonia. A los veinticuatro años vine a vivir para El Crucero. Estuve viviendo en El Crucero unos años, luego fuimos a vivir a Papá Laguinda, luego, pues, nos separamos, mi mujer y yo, y yo volví para mis raíces. Y sigo, y sigo en Armonia, evidentemente. Que te han puesto una plaza hace poco. Sí, así es. ¿Y eso qué sensación? ¿Quién te lo dijo eso? ¿Cómo te sonó? ¿Cómo te llevó? Bueno, pues, te voy a poner un ejemplo. Es una satisfacción personal. No alimenta, pero recomporta. Tú piensa que todos los creyentes, cuando van a convolgar y les dan la hostia, la hostia no les alimenta, pero, evidentemente, salen reconfortados. Eso me pasa a mí. Todos los días paso por delante de ella. Digo, coño, qué bien está, qué bonita es. Está en su... donde tiene que estar es en Armonia y como tiene que estar. Pues, yo creo que sí. Sí, 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 sí. Oye, y de aquella época de cuando eras crío de esa primera guitarra, ¿tenías compañeros también interesados por la música? O sea, ¿habías hecho una especie de banda o algo? Pues, la verdad es que no porque había escasez para aprender. Y yo tenía el inconveniente para tocar en una tuna, había que reunir una de las dos condiciones que yo te voy a decir. O estudiar veterinaria o ser de la OGE. Yo ni estudié veterinaria ni era de falange. Entonces, tuve que buscarme la vida de otra forma. Ya, pero ¿qué te iba a decir a ti que al final ibas a dar tu clase de guitarra a todo león? Bueno, pues prácticamente toda la gente que tenga más de 60 años ha pasado por mis manos. Estuve 35 años dedicado a la enseñanza y tenía, me parece que eran 15 o 16 colegios aquí en León. Luego iba a dar clase también a Sahún, iba a dar clase también a Valderas. Entonces, todo eso redunda en que muchísima gente de la que hoy toca la guitarra, o tocó la guitarra porque ya a lo mejor ni les apetece ni se acuerdan, pues pasaron por mis manos. Son muchos, ¿eh? Porque yo he hecho cientos de entrevistas a músicos de León y todavía estoy esperando que uno me diga que no paso por tus manos. Pues la verdad que sí, y para mí es una satisfacción. De eso, claro, ya no incluimos a tus hijos, que son tus guitarristas de cabecera, a los que tuvieses que enseñar. ¿Eran buenos alumnos? Díscolos. Díscolos. Cuando dices díscolos, ¿qué quieres decir exactamente? Pues que lo dejaban siempre, parecían que eran como que hubieran estudiado arquitectura, lo que dejaban todo en proyectos. Oye, pues para eso no salieron mal al final, ¿eh? No, la verdad es que no. ¿Han librado? La verdad que no. Al final han aprobado la asignatura. Oye, y claro, cuando hablamos de la guitarra en general, el concepto de guitarra, no tenemos en cuenta muchas veces esas guitarritas pequeñas que la gente no sabe cómo se llaman. Y esa guitarrina que parece juguete, ¿cuáles son los tipos de guitarras que Manuel ha tocado en su vida? Bueno, pues, por ejemplo, Manolo toca el charango, toca el timple, toca el ukelele. Son tipos de guitarras que, como tú bien dices, parecen de mentiras, parecen de juguete, pero que son con un sonido extraordinario y son la base de muchas de las músicas. ¿Y no en qué momento das el paso de la electrificación de la guitarra? Porque, claro, sería un paso importante, ¿no? Sí, posiblemente, cuando aquí a León vino la guitarra eléctrica, sería el año, puede ser 60, 59, 60. ¿Y qué llega? ¿Llevan con la guitarra eléctrica que vemos por ahí o llevan con unas pastillas que se colocan a la española? No, no, era una guitarra eléctrica que venía con un amplificador, que enchufas el amplificador y la guitarra, evidentemente, con pastillas, claro. ¿Y qué sensación tuviste la primera vez que enchufaste una guitarra a un... Bueno, pues parecía como que fuera una música de Wagner, estruendosa? Sería algo que realmente te llamaría la atención, me imagino. Bueno, llamaba la atención a todo el mundo. Y cuando se introdujo en las orquestas, pues imagínate, nadie pensaba que pudiera tener la trayectoria que ha tenido y la importancia que ha sido para la evolución de la música. Bueno, la guitarra, desde luego, es la base de casi todo lo que suena por ahí. Y bueno, buena prueba de ello la tenemos en las adaptaciones de las canciones, la creación. Tú cuando haces canciones, que tienes un largo repertorio, haces también guitarra en mano siempre. Sí, con la guitarra. ¿Cómo es la evolución de crear una canción? Bueno, pues, primero creas, haces una partitura, o sea, una partitura, haces una letra. Y luego tienes que metricarla con la regla de la música. Y ese es el proceso. A mí me parece dificilísimo. Bueno, fácil no es, si fuera fácil lo haría todo el mundo. Evidentemente. Sí, sí. Realmente me parece un milagro hacer una canción. Tú has hecho muchas, te has metido también en berenjenales varios. Yo recuerdo uno que me pareció buenísimo, que era ponerle la letra al himno de España, que no lo han conseguido todavía, y el tuyo siempre me pareció muy bueno. Bueno, pues... Una letra muy correcta. Evidentemente es una letra que no tiene aristas de ninguna connotación. Pero sigue, lo poco que hay es lo que hizo Pemán. Ya no hay mucho. No, 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 no. Y luego tú has estado muy relacionado con cantidad de cosas en León, pero siempre tu punto de encuentro ha sido este, ¿no? ¿Desde qué año tenéis esta casa? Desde el año 77. Con numerosos nombres, ¿no? Estique... Lo primero fue un mesón. Un mesón. Un mesón. Mesón. Mesón la cava. Mesón la cava que... Era un mesón, una fromallegui que teníamos especialidad en quesos. Teníamos más de 100 tipos de quesos diferentes. Luego, en el año 80, fue Trapos 80. Ya era paz. Trapos 80 se debe a que Lalo Valles, bueno, en tiempos de la cava, el que tenía euromoda y se dedicaba al textil, venían... la mayoría de los representantes que venían a León les traía a comer aquí. Y un día me dice, Manolo, ¿por qué no... en vez de dar comidas que tienen... que son perecederas, ¿por qué no pones... que ahora empiezan a proliferar y a estar de moda los pazos, por qué no pones un... Digo, pues la verdad es que no lo he pensado. ¿Y cómo lo ponemos el hombre? Le dije, dice, coño, han venido aquí tantos representantes de este estilo, pues Trapos, Trapos 80. Toma, que luego te habrá costado explicársela a todo el mundo un ciento de veces, ¿no? Bueno, pues la verdad es que sí, porque no entendía Trapos a qué viene. Y estuvo así como tres o cuatro años. Empeñó en... en querer venir a tocar para aquí y pusimos Stick. ¿Por qué? Pues no sé, no... la verdad es que no entiendo por qué quiso poner Stick, porque él no sabe jugar al hockey. Y Stick es palo de hockey. Habrá que preguntarle a él. Habrá que preguntarle a él. Y así empezó, luego, empecé a traer aquí atracciones. Estaban... eran aquí arriba. Pero yo me di cuenta, digo, coño, digo, si traigo atracciones y todo lo que salgo de ganancia me lo llevan ellos, ¿por qué no voy a cantar yo? Bueno, pues entonces coincidí con uno que había venido de Alemania, Juan Afonso Rodríguez, uno de los componentes de los paraguayos, que había venido de cocinero cuando hubo un restaurante en el Trianón. Y me animó, me animó tanto a abrir por la noche, empezamos tocando los dos, empezó viniendo una pareja, empezaron viniendo dos parejas, tres personas, cuatro personas, hasta que él marchó. Luego tuve conmigo a un pianista, Julio Centeno, que había estado en la orquesta que yo tuve. Julio Centeno estuvo un par de años y luego ya estuvo José Luis en los tradicionales de Carlos Puebla. Luego José Luis, aquí se casó en León, pero le dio... es un cubano un poco bohemio, le dio un poco la idea de marcharse para Miami, marchó para Miami. Tuve a un colombiano, Juan Carlos, y luego ahora tengo a un nativo, a Óscar Ramos. A un nativo. Bueno, oye, la idea de tocar y cantar con acompañamiento es muy importante, ¿verdad? ¿A qué nivel interactuáis tú y el acompañante? Porque yo siempre os veo muy coordinados, tanto en voces, sobre todo en la guitarra, que es la base de todo. Bueno, pues evidentemente hay que sincronizarlo, porque si cada uno es por un lado, sale un pan como unas... Pero es muy complicado, conlleva muchos ensayos... Hay que ensayar, claro, hay que ensayar para que salga lo menos mal posible. Oye, y los estándares que tú tocas los combinas con canciones propias, yo creo que ha llegado un momento en que la gente no sabe qué es qué y entiende que tus canciones son los estándares, porque las he escuchado un montón de veces y porque todo lo guardas, ¿no? Al fin y al cabo. ¿Cuántos repertorios tienes que estés tocando tú y yo ahora? ¿Un 50% más o menos? Bueno, pues yo creo que tengo repertorio para tocar dos horas, dos horas y pico. Está mal, ¿eh? Sí, sí. Oye, te han llamado, que yo he visto para algunos festivales con gente de la historia de León y tal, y te he visto subir a los escenarios, siempre convocas muchísima gente, no solo en la Lola, claro, evidentemente, fuera, se ve todo lleno cada vez que vas. ¿Ese cariño que la gente te tiene es respeto, es cariño, es una mezcla, es que eres de armonia? ¿Cómo lo estudias tú eso? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo pienso que, evidentemente, unos irán porque me tienen cariño, la mayoría, otros irán a ver cuándo se le cae la guitarra a este. No creo, no creo. Pero vamos, yo pienso que sí, que estoy reconocido. Oye, y estamos en un sitio maravilloso. Tenemos la muralla, que es esta pared de aquí, dentro de entera por ahí, que es una maravilla saber que estamos aquí. Pero este local esconde una intrahistoria que yo no sé si reflejaron perfectamente tus hijos en la Taberna del Buda. ¿Qué sensación tuviste cuando hicieron la Taberna del Buda canción de éxito que ahora utilizan para cerrar todos sus conciertos? Pues la verdad es que Manolo lo plasmó todo perfectamente. ¿Lo reflejó? Lo reflejó todo, 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 todo. Aquí había el comisario de policía, había los inspectores de policía, había el presidente de la audiencia, había toda la alta aristocracia de mangantes de León. No puedo citar nombres, aunque bueno, ahora ya la mayoría están muertos, y el que queda, el que no está preso, lo están buscando. Dicho esto, ¿qué canción no has conseguido todavía cantar, Raúl? ¿Qué canción es esa que se te cruza, que la has intentado y has dicho? No la tengo rematada. No, toda la canción que he intentado cantar, la he cantado. Una de las canciones complicadas para cantar es My Way, Mi Vida. Y sin embargo, pues ahí está, de vez en cuando. O sea que crees que tienes el trabajo bien hecho, ¿no? Yo creo que tengo la conciencia tranquila y el camino recorrido. Bueno, todavía nos queda mucho Manolo por delante. Recuerden que los tienen aquí a Manolo y a su acompañante, en este caso al nativo, que no hemos dicho el nombre, ¿no es cierto? Del nativo. Bueno. El que te acompaña, el nombre, no lo hemos dicho. Ah, el nombre, ahora mismo se llama Óscar Ramos. Pues con Óscar Ramos pueden disfrutar de los conciertos los fines de semana y días de festivos y de guardar. Evidentemente. Vamos a ver ese concierto, si les parece. Vamos a sumergirnos en una noche de sábado aquí en La Lola para que puedan disfrutar de la música de Manuel Quijano, de su partenier y sobre todo de la magia de este local, que tiene y mucha. Es un local que de día se ve con esta luz, con este Manuel impecable, que estamos viendo ahora, y que de noche cambia totalmente y tiene una magia muy especial. Evidentemente, el tanto por ciento más alto de la magia lo aporta la música y este caballero de la música, que es Manuel Quijano. Vamos a verte, director, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aquí os esperamos. ¡Gracias! 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 Aunque no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. ¡Gracias! Comprenderás que es por demás que te peces en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desechas ya tu más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme tu amor para matarlo, devuélveme los besos que te di. Tú no eres quien merece conservarlos, tu día no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Devuélveme tu amor para matarlo, devuélveme los besos que te di. Tú no eres quien merece conservarlos, tu día no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre, y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. No quiero que me veas nunca más. Yo estoy muy frustrado, como podéis comprobarlo. Con la pinta tengo que llamarme la lodo. Tengo que llamarme la lodo. Y soy de Armonia. Gracias por estar esta noche compartiéndola con nosotros. Bienvenidos. Disfrutar de lo que hacemos, y si os gusta, se lo contáis a los amigos. Y si no os gusta, cosa poco probable, pero a veces viene gente rara también, ¿eh? porque vienen hasta políticos entonces se los recomendáis para que vengan a sufrir gracias voy gritando por la calle que no me quieres que no me quieres y mi corazón herido por ti se muere por ti se muere y mis gritos en la calle claman tu nombre claman tu nombre y en el eco de la noche tu nombre queda queda tu nombre me matará la angustia porque tú no me quieres y mi llanto se ahoga al ver que se ha perdido se ha perdido mi querer voy gritando por la calle que no me quieres que no me quieres y mi corazón herido por ti se muere por ti se muere me matará la angustia porque tú y mi llanto se ahoga y mi llanto se ahoga al ver que se ha perdido se ha perdido y mi querer y mi querer voy gritando por la calle que no me quieres que no me quieres y mi corazón herido por ti se muere por ti se muere y mi corazón herido por ti se muere por ti se muere ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Si tienes un lonto penal piensa en mí Si tienes ganas de llorar piensa en mí Ya ves que veneno tu imagen tibia Párpula boca que siendo tan niño me enseñó a pecar piensa en mí piensa en mí cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida no la quiero para nada para nada te sirve sin ti piensa en mí piensa en mí cuando sufras cuando sufras cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida No la quiero, para nada, para nada, me sirve sin ti. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Si verdeirita se fuera con otroy, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si es por tierra en un tren militar. Y si acaso yo muero en la guerra, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer La compraría un vestido de seda, para llevarla conmigo al guarderí ¡Aplausos! 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 La conocí en la taberna, la vi, pedí una copa de vino Me dijo ven a mi mesa y yo le dije vente conmigo Vimos a viejo cuando los dos hasta Alba nos quisimos Me acompañó hasta mi barca de vino, como recuerdo mi anillo Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu poder Volveré, 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 volveré Serás mi estrella si tú me esperas, volveré No he vuelto por la taberna por mí, pregunta a los marineros Se sienta frente a la puerta y allí suspira por mi regreso Si a uno le da una copa se va, porque le enseña mi anillo No es una promesa rota ella, la historia de un compromiso Volveré, volveré, porque te quiero hasta tu poder Volveré, 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 volveré ¡Bravo! ¡Bajole! 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 Música Mira la cara a cara que es la tercera Que es la tercera, mira la cara a cara que es la tercera Mira la cara a cara que es la tercera Que es la tercera y verás con qué gracia te zapatea y verás con que gracia te zapatea a esa gitana, a esa gitana, a esa gitana se conquista bailando por Sevilla a la cuarta lo das el definitivo, definitivo, a la cuarta lo das el definitivo, definitivo que se siente en su vuelo pájaro herido, a esa gitana, a esa gitana, a esa gitana se conquista bailando por Sevilla al final te dejó la guitarra, sí, sí lo siento, lo siento nada, no te preocupes lo siento tú Me tienes, pero de ti nada te va a ver Soy tuyo, porque lo dice el papel Mi vida la controlan las leyes Pero en mi corazón es el que siente amor Tan solo mando Dios El mar y el cielo se ven igual de azules En la distancia parece que se unen Mejor es que recuerdes que el cielo siempre es cielo Que nunca, nunca, nunca el mar lo alcanzará Permíteme igualarme con el cielo Que a ti te corresponde seré Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Estaría mi mano y todo Me estaría cuidando como cuido a mi vida La vida No me cansaría de decir que siempre, pero siempre, siempre Es en mi vida Es en mi vida Así es la angustia Desesperación Toda una vida Estaría mi mano y todo Me estaría cuidando como cuido a mi vida Que la vida Si tú me dices Ven, lo dejo todo Si tú me dices Ven, será todo para ti Mis momentos más ocultos también te los sabré Mis secretos que son pocos serán tuyos también Si tú me dices Ven, todo cambiará Si tú me dices Ven, habrá felicidad Si tú me dices Ven, si tú me dices Ven No detengas el momento Por las indeticiones Para unir alma con alma Corajón con corazón No contigo No contigo Ande cualquier dolor Llorar contigo Llorar contigo Será mi salvación Pero si tú me dices Ven Lo dejo todo Que no se te haga tal Y me encuentres en la calle Y me encuentres en la calle Perdida Sin rumbo Y en el loco Si tú me dices Ven, lo dejo todo No detengas el momento Por las impeticiones Para unir alma con alma Corazón con corazón 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 Y me encuentres en la calle Perdida 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 Sin rumbo Y en el loco Si tú me dices Ven Lo dejo todo Corazón con corazón Corazón con corazón ¡Muchas gracias! Gracias porden mac종r это Una pausa Una pausa Un momento Gracias.